¡Suscríbete al canal! En la seva primera roda de premsa com a candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Benidorm, Antonio Pérez ha proposat una redistribució racional dels col·legis electorals que permeta un més fàcil accés a la cita amb les urnes. La cara de Benidorm, en la actualitat, en els últims comissos electorals, s'ha concentrat tota la possibilitat de mesos electorals, col·legis electorals, en la zona alta de la avenida Villajoyosa, concretament en el Centro de Desarrollo Turístico, el CDT, y en el Colegio Público, el Mortal. Y eso se ha hecho, además, pese a que desde el año 2008, Benidorm, su ayuntamiento, dispone de un centro municipal plenamente equipado, perfectamente disponible para ubicar algunos colegios, algunas mesas, en él, como en la Escuela Infantil, el Tosalet, en la avenida Mon Benidorm. Nuestra propuesta recoge que todo el Distrito 4, sección 3 de la cara de Benidorm, vaya alojado en esa avenida Mon Benidorm, en esa Escuela Infantil, el Tosalet. Y la segunda zona donde decíamos que proponíamos y esperamos que sea atendida esta petición por el Gobierno local, es en la zona del Rincón de Lois. Aquí los movimientos en las últimas elecciones han contemplado ubicar todos estos distritos, concretamente en lo que es el Colegio Público Serra Cherada. Estamos hablando del Distrito 2, sección 7, Distrito 2, sección 5, Distrito 2, sección 9. Hablamos de una franja poblacional impresionante que transcurre prácticamente desde la avenida de Derramador hasta lo que es la zona de la parte baja de la huerta y todo lo que es el ensanche residencial, lo que se denominó en su día y dentro de lo que era el plan general como la subfamacia. El Colegio Público Serra Lada es una gran instalación, es una magnífica instalación, perfectamente dotada, pero tiene el inconveniente en su día a día también, estar ubicado en la cota máxima de construcción. El Ayuntamiento de Derramador dispone de dos instalaciones impresionantes, también públicas y municipales, construidas en el año 2006, inauguradas en el año 2006, como son la Escuela Infantil de Escaletes y como es el Centro Social de la Torreta. Por lo tanto, a pie llano, muy cerca de donde se recogen los máximos grupos de residentes, también es una opción que permite favorecer la accesibilidad y, desde luego, que mejora, sin duda, las condiciones de participación de una población que lo que necesita, llegado ese día 24 de mayo, es poder acceder a sus colegios, a las urnas, con la mayor de las facilidades. Pel que fa al centre, els populars creuen que s'han de revisar també, donat que molts votants han de desplaçar-se fins al racó de l'Oix. Per a Pérez, seria més senzill buscar unes instal·lacions al voltant del centre neuràlgic de l'Avinguda Europa. Respecte al programa electoral i a la confecció de la llista, la pregunta que a molts veïns tant interessa, Pérez ho ha deixat clar. Les coses estaran quan toqui, quan calga que estiguen. Bueno, aquí hay una tendencia, estamos acostumbrados quizá a que haya candidatos omnipotentes, omnipresentes, que a veces nos olvidamos de que el Partido Popular en eso es un partido serio. Yo sí que quiero trasladarles que esta misma noche va a tener lugar el Comité Ejecutivo que va a aprobar, sin duda, el Comité de Campaña. Como además de estas cosas, ponerlos negros sobre el banco en los estatutos, de trasladarlo, etcétera, uno tiene la buena costumbre de cumplirlo, pero estoy seguro que vamos a tener un Comité de Campaña muy potente, que es el que nos va a llevar en volandas a ganar la selección del 24 de mayo. Que ese Comité de Campaña tenga matado en primer lugar. La finalización del programa electoral, que lógicamente hemos venido alimentando en los últimos cuatro años. Esto no puede ser flor de un día, esto es un trabajo continuo, un partido que no ha parado de trabajar nunca. Y por lo tanto el programa, lo que concretará dentro de ese Comité de Campaña y los órganos sectoriales que se convocen en él, será de concretar ese programa electoral para presentarlo a la ciudadanía. Ya digo, yo creo que todo tiene su tiempo, todo tiene sus plazos, algunos igual llegan al final de campaña asinuados. Nosotros por más que trabajamos no nos cansamos nunca, esperaremos las cosas cuando toca, porque así lo exigimos cuando formamos parte de esta organización. Encara que compareix, es tradicional, el PP de Benidorm, los terminis se esgoten fins a l'últim minut. Tradicionalmente ha sido así, ¿verdad? Yo creo que es una costumbre del Partido Popular y que no tienen otros, ¿no? Y yo creo que no hay por qué negarlo. Y siendo tradicionalmente así, unas veces nos ha salido bien y otras menos bien. A mí me gustaría que el Partido Popular, haciendo las cosas como siempre, Contraillat, lo haga cuando tenga que hacerlo, pero con la convicción de que es la mejor candidatura que se merece el editor. Y en eso estoy convencido. Y si por mi parte toca, preferiría que no fuera nunca en el último minuto. Pero bueno, yo solo soy el candidato. Gracias. 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 Gracias.